Me pedías un beso, me pedías un beso a la orilla del mar. Como no te le daba, como no te le daba, te pusiste a llorar. Me pedías un beso, me pedías un beso a la orilla del mar. Como no te le daba, como no te le daba, te pusiste a llorar. Una lágrima tuya, una lágrima tuya. A la arena cayó una ola atrevida, una ola atrevida. Al mar se la llevó. Ay si yo la pudiera, ay si yo la pudiera, la pudiera encontrar. La pondría en tus labios, la pondría en tus labios. La pondría en tus labios, la pondría en tus labios. La pondría en tus labios, la pondría en tus labios. La pondría en tus labios, la pondría en tus labios. ¡Adiós! ¡Adiós!